hola bienvenidos a un nuevo vídeo pues el día de hoy fui a lavar estos nidos porque ya estaban demasiado sucios y si no me equivoco dos los tenía ahí en la parte de atrás porque ya no los ocupaba pero estoy notando rara a mi algodón presiento que quiere ser mamá entonces dije voy a lavarlos para acomodarle algo a ver si sí es verdad quiere ser mamá y porque también le quiero poner uno al que quiere quiero ven que nada más tienen los dos nidos en alto quería ponerle uno extra pero es lo que me voy a ir por partes porque en mi cabeza como que tengo un desorden y ocupo irme en orden para sentir que todo está bien así trabajo yo entonces este miren les voy a mostrar aquí está moca y aquí está uno de los peluchitos y ahí al fondo está algodón y desde ayer por la tarde hoy en la mañana la noto rara entonces quiero ver si sí es que quiere ser mamá porque si no pues la voy a acomodar pero estoy pensando muy seriamente si acomodarla aquí mismo y sacar a este par o creo que sería más fácil prepararle el nido y estaba pensando acomodarla en uno de estos canceles que es más fácil este ya mis papás vinieron y me trajeron a serrín así es que ahora sí ya voy a poder ponerles a serrín y no sé creo que va a ser un poquito más fácil tener algodón aquí que tener a los otros dos aquí o sea tengo que hacer ese cambio quiero enseñarles a los tres mosqueteros pero con eso de de la sanción que les comenté de youtube ya ni sé pero bueno rápido se los muestro ahí están los tres mosqueteros pueden creer que ahora y yo albertanito y pepe andan juntos este se me hace súper chistoso que ahora los tres están juntos incluso cuando los dejo salir este siempre andan juntos y ahora los tengo juntitos porque pues son los más como se dice los más molestados así es que prefiero tenerlos juntos y es que se llevan bien como ustedes saben no quiero tener tanta separación así es que apenas hice el cambio se llevaron súper bien ahora son los mejores amigos y prefiero que sigan así si los tuviera separados pues prácticamente este cancel y este cancel estarían ocupados y ahorita me va a salvar la vida el poder mover algodón si es que está hueca así es que acompáñenme les aventé tantita semilla porque ocupo que llenen bien el buchito para ver si la algodón aún sin hambre quiere estar cuidando sus huevitos bueno ahí solamente tiene uno y ese recién lo puso entonces les digo que la noto rara no estoy segura pero lo vamos a averiguar y acá también les puse comida a boli con el gallito y miren estaba pensando en dónde acomodarle el nido o sea es que una una opción era acomodarle el nido ella ahí adentro del cancel y sacar a moca y al peluchito pero siento yo a bueno y la otra era pasar algodón para acá y dejar ahí a moca y el peluchito si nos ponemos a pensar este cancel de acá está más chiquito y bueno una gallina clueca lo único que ocupa es el lugar donde esté el nido y ya o sea realmente las gallinas cuecas casi no se levantan y moca y el peluchito pues ocuparían más espacio y tal vez aquí estén un poco apretados entonces yo creo que voy a tomar esa segunda opción que es mejor sacar algodón para acá con sus huevitos para ver si si quiere ser mamiá si si quiere ser mamiá mejor la dejo a ella acá me es más fácil tenerla vigilada acá que acá en los canceles más grandes entonces vamos a dejar que coma para para ver cuál es su reacción si sí entonces la movemos del lugar y bueno en la parte del nido quiero mostrarles que ahora les eché acerrín siento que cuando les echo pasto como que se les pierde más los huevitos también es buena opción el pasto seco pero yo ahorita aprovechando que tengo acerrín y que es este tipo de nido de bote prefiero el acerrín entonces les voy a dejar acerrín y ojalá que si quiera el nido ahorita le voy a traer trastes bueno no ahí tengo mis trastes pero mejor miren aquí están mis trastes pero yo creo que los trastes se los voy a acomodar ya ya sabiendo y estando segura que sí que sí se quiso echar porque si no todo para qué entonces pues así vamos mientras terminan de comer y observo qué es lo que hace algodón acompáñenme que les voy a ir a dar de comer a mis pollos de allá abajo y sirve que estos terminan de comer si termina de comer algodón y luego luego se va para allá para el huevito quiere decir que entonces sí súper sí está echada así es que vamos acompáñenme al quinquiriquero miren ahí anda el corne ese corne sigue afuera quiero que se recupere de la plumita para ver si se recupera y poder venderlo porque como ya les dije en vídeos pasados quiero disminuir hay unas macho ay no entonces les voy a echar maicito afortunadamente todos los pollos de aquí están bien ahorita les voy a cambiar el agua y es prácticamente la rutina de temprano de dar de desayunar recuerdan que aquí les había puesto pasto seco en cada nido pues fíjense ya no hay nada pero sí hay huevitos y hay popó ¿por qué creen? porque hay gallinas que se han optado por subirse a dormir aquí y por más que las bajo se vuelven a trepar ay no eso me enoja pero bueno nos vamos a llevar los huevitos que hay y ahorita les voy a hacer limpieza y traerles más pasto aquí definitivamente no puedo traer a serrín porque los agujeros están demasiado grandes así es que yo creo que voy a traerles pues otra vez pasto seco aunque se vuelva a acabar pues ni modo en cierta parte está bien porque así constantemente se les cambia el pasto y se les mantiene limpio por más tiempo y aparte de estos dos nidos les quería poner uno de bote de garrafón acá abajo para que también lo usen que aunque se dan cuenta acá nada más hay dos nidos y en el único nido que siempre encuentro huevos es en este como que es su preferido y ahorita todas las kikis no están poniendo huevo de las kikis estoy recogiendo poco huevo si acaso así dos al día y pues son bastantitas entonces no andan ahorita productivas mis muchachas pero no importa pues los que saquen nos sirven para el desayuno ahora les vamos a dar de comer a las que andan acá abajo vamos a pasar a darle de comer a la bombón esa bombón va bien con sus cinco huevitos que le quedaron después de la boscopía y ya le vine a traer semillas no tantas porque se pone a aventarlas y aquí hay mucha rata y no quiero que se vengan más las ratas entonces nada más le echo eso veo que coma y ya que termina de comer y se acuesta le quito el traste porque no se lo acaba todo siempre deja y no quiero empezar con que ya se vino la rata que hace hernido con ella entonces vamos para acá les tengo que aventar un poco para que me dejen pasar ya saben porque si no no me dejan pasar pues miren todavía tienen algo de agua con vitamina por eso se ve así amarilla les he estado poniendo vitamina a las muchachas pero vamos a aventarles semillas de aquí con mis muchachas no ha habido mucha novedad siguen igual de tragonos como siempre bueno una novedad es que mi papá recién me trajo costales de acerrín y ya los eché ahí abajo miren por eso se ve blanco ahora porque hay acerrín nuevo yo el acerrín lo ocupo para acolchar y bueno ustedes saben ya menos se viene la temporada de lluvias y todo ese acerrín y pasto seco que llego a aventar acá abajo es para evitar que se enlode y me ha funcionado bastante aquí donde está un poquito más limpio de pasto y de todo eso se enloda un poco más pero igual lo he hecho y las gallinas no dejan que dure entonces como que estoy tratando de rellenar poco a poquito para que ahorita que se viene la temporada de lluvias no se mojen tanto como que estén más sequitos porque se viene con todo cuando es temporada de lluvias y entre más pasto seco más acerrín está más acolchonado y no se les enloda tanto y ellas se mantienen un poquito más secas que es ¡Gracias! 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 Ya vengo de regreso, ya terminé de dar de comer ahí abajo. Y bueno, apenas se están terminando de comer aquí. Por lo que veo, algodón todavía anda ahí levantando. Y no sé exactamente si quiere ser mamá o no. Les digo que la noto rara apenas, apenas. Pero quién sabe, vamos a hacer la prueba. Aquí tengo estos huevitos que he juntado en estos últimos días. Lo malo es que huevos de gallinas grandes de las muchachas solamente es este, este y este. Este está medio manchadito, no sé si sea bueno, pero bueno. Este miren es del 6 de junio y este es del 2 de junio y ahí justo anoté que la puse Barbie. Esta Barbie es una gallina copitona, imagínense. Tengo mucha ilusión. Así es que voy a optar por ponerle los 3 huevitos de gallina grande. Y le voy a completar con el resto de huevos. Todos estos huevos que ven aquí, todos, todos, absolutamente todos son de peluches. Porque todos los de Kikiriki me los he comido. Bueno, los hemos estado utilizando para el desayuno, para la comida, así y así. Porque siento que ya tengo demasiados Kikis y ya no quiero aumentar el número de Kikis. Como que me interesa más sacar gallinas grandes, por lo que los papás son abelardo y coquis. Me da mucha curiosidad. Me encantarían más gallinitas copetonas. Y de los peluches pues me gustan, pero me gustaría más si salieran dos así gallinitas tipo algodón o bolitrocha. Más gallos realmente no me interesan, pero bueno. Pero si llegan a salir gallinas macho pues ya los vendo y lo que saque pues para más alimento. Entonces, pues voy a optar por ponerle huevos de gallina grande en su mayoría. O sea, estos tres y a completarle con de peluchito. Les digo que de Kikis ya todos los hemos utilizado para el desayuno. Y de peluchitas pues me gustaría sacar otras gallinitas nomás que no se me ha dado. O sea, de los peluches la mayoría han sido no gallinas. Espero me entiendan lo que quise decir. He querido tener otras gallinitas tipo bolitrocha, tipo algodón, pero no se me da. Y miren, quiero mostrarles. Fíjense cómo les digo que sí la noto rara. Ahorita ya se volvió a ir a echar a donde está ese huevito. Entonces siento que sí está cloaca. Y ahorita este peluche la fue a pisar. Entonces no está bien que mientras ella quiera ser mamá, él la quiera pisar. Miren. Sí, sí está cloaca. Es lo que les digo. Y como que ya tanto tiempo teniendo gallinas uno ya se... Ya es súper fácil ver si quieren ser mamás o no. Entonces vamos a hacer la prueba para que estos dos mejor se queden aquí, que es el lugar más grande. Y ella se vaya a un lugar un poquito más cómodo, donde él no la esté molestando porque la quiere pisar. Y a ver si se nos da ver y recoger huevitos de moca. Lo que voy a hacer primero es acomodar el huevo. Bueno, los huevos que le voy a poner. Para que ya el nido tenga huevitos y ella ya simplemente se eche. Entonces lo que tú tienes que hacer para mover una gallina del lugar es primero tener bien preparadito el lugar donde la vas a meter. No al revés. Primero ponerla y luego prepararle. Porque si no, no funciona. Entonces miren, ahí va a estar. Uno, dos, tres. De las gallinas grandes. Este de aquí estoy segura que lo puso Coco. La hija de Sam. Porque el huevito está más blanquito y yo la vi saliendo del nido y justo encontré ese huevo. Entonces ella ya tiene uno, serían cuatro. Y no sé si ponerle otros cuatro más. Así. Para que sean ocho. Porque pues no es una gallina tan grandecita y estos tres huevos ya agarran bastante espacio. Yo creo que así la voy a dejar con el huevito que ella tiene. Más estos que están aquí. A ver si los alcanza a tapar bien. Entonces acomodamos para allá y vamos por la gallina a ver qué hace. Así. Ya la traje. Ya puse el huevito ahí en el fondo. Entonces lo que voy a hacer es tratar de meterla. Ahí está. Para que ella misma vea que ahí hay huevitos y los quiera tapar. Para algunas gallinas es más fácil cuando les haces el cambio. Lo aceptan luego, luego. Algunas otras no. Pero lo que tienes que hacer es digamos que forzarla. Quiere ser mamá pero no quiere ser mamá aquí. Pero no hay de otra manera. Así es que lo que tienes que hacer es cerrarle la puerta. Y con el pasar de unos minutos ella ya se va a convencer que allá están los huevitos y que se va a echar. Entonces vamos a darle tiempo. Y ahorita les grabo ya cuando ella ya esté en el nido. La sigo vigilando y como que se asoma al nido. Y ya empieza a hacer soniditos. Entonces posiblemente ya en un ratito más acepte el nido. Siempre que tú cambias de lugar a una gallina donde ella originalmente es 60 incubar. Tardan para aceptar el nuevo lugar. Pero no hay más que la dejes encerrada en donde ahora tú quieres que incube. Y ya da resultados. Hay veces que sí, hay gallinas súper súper tercas que nomás no lo aceptan. Pero hay otras gallinas que pues dicen ya ni modo. Y terminan aceptando. Por ejemplo yo podría dejarla allá. Pero sí es mover de lugar a los otros. Entonces es como más cómodo tenerla así. Incluso para ella es más seguro que yo la tenga ahí. Por lo que ven que les comento que luego vienen los gatos. Entonces para mí es mejor ahí. Incluso para cuando nacen los pollitos es mejor ahí. Así es que bueno por algunos motivos no siempre se puede dejar a las gallinas donde originalmente se echaron. Y está bien. Finalmente cada quien sabe cómo cría sus gallinas y dónde las deja ponerse a echar sus huevitos. O si simplemente no la quieres dejar echar. Entonces vamos a darle más tiempo que deje de estar ahí investigando a ver qué hay. Porque como que eso también le llama la atención. Andar viendo qué hay en el acerrín. Pero ya después solita ya se va a meter. Ya pasaron un par de horas. Y como les digo era cuestión de esperar. Ya la algodoncita aceptó el nido. Ella solita se metió. Y como pueden ver sí se quedó. O sea ya no busca salirse. Entonces oficialmente tenemos a la algodoncita clueca. Con huevitos de gallina grande y huevitos de ella misma y de la bolitrocha. Posiblemente silkies. Posiblemente peluchitos. Pero vamos a ver qué tal le va a esa muchacha. Ahora queda meterle los trastes de comida y agua. Y pues va a pasar aquí 21 días en observación hasta que nazcan los pollitos. Ojalá que si le nazcan. Y si le nacen pues igual va a estar aquí con sus bebés. Porque tuve una buena experiencia con la boli. O con algodón. ¿Con quién fue? No me acuerdo. Con cualquiera de ellas dos criaron bien a sus pollitos. Con la boli ¿no? Criaron bien a sus pollitos en estos canceles. Y ya que tengan un buen tamaño entonces ya es cuando se dejan salir. Le acabo de traer agüita y miren ya salí a tomarle. Se supone que tiene el buchito lleno de maíz que le di hace rato. Pero ahorita le voy a ofrecer un poquito más a ver si quiere. Se ve bien bonita. Este tipo de gallinitas me gustan. Son ligeramente... No, no ligeramente. Si como un poquito más grandes que las kikis. Yo creo que como dos kikis son una de ellas. Pero tampoco están tan grandotas como las muchachas. Y a su vez están esponjositas, barboncitas y copetonas. Por eso es que me gustan este tipo de gallinitas. La verdad es que no creí tener de este tipo de gallinas hasta que me las regalaron. Me las dieron en adopción. Y siento que es una combinación perfecta porque es una gallina chiquita. Buena mamá. Considero que son buenas mamás. Tanto ella como bolitrocha. Y tienen las características de gallina que me gustan. Plumita en la pata. Barboncitas. Miren ahí tiene su barbita. Y aparte copetonas. Y por ejemplo las kikis. Pues si están chiquitas. Pero no tienen eso. O sea no tengo ninguna kiki con plumita en la pata. Ni barboncita. Ni copetoncita. Entonces no sé. Creo que me gustan más estas gallinitas que las kikis. A ver ustedes comenten. ¿Cuáles les gustan más? Las peluchitas o las kikis. Y aparte saben que. Cuando yo abrazo o cargo a ella o a la boli. Sus plumas se sienten más esponjositas. Como si yo estuviera cargando o agarrando una de mis gallinas muchachas grandes. Pero en chiquito. O sea me gusta por eso. Ya fui por semillas. Miren. Y le voy a echar otras poquitas. Porque se ve que si quiere. Pero espérate mujer. A ver. Ahí está. Cómele. Y bueno. Ustedes han visto que últimamente no he tenido buena experiencia con las muchachas grandes siendo mamás. Han roto huevos a pesar de que ya el nido es diferente. Y bueno. Si ellas son buenas mamás. Y se los heredan a sus hijas. Y me salen pollitas. Gallinitas. Como algodón o como la bolitrocha. Que aparte de que me gustan físicamente. Son buenas mamás. Pues como que es una buena forma de incubar huevos de mis gallinas grandes con ellas. ¿Me entienden? De hecho en algún momento por eso empecé a tener kiki según. Para usarlas como mamás. Porque igual las kikis son buenas madres. A comparación de las muchachas grandes. ¿Por qué? No sé. No sé si es la edad de mis gallinas. Ya varias de ellas son viejitas. Pero igual. Entre gallinas más pesadas. Pues obviamente rompen más los huevos. Que este tipo de gallinas más chiquitas. O incluso las kikis. Entonces. Sería usar a las kikis y a las peluchitas. Como mamás. Este. De. Para incubar huevos de gallina grande. Ya le cerré el cancel. Porque como que se. Se inquieta como queriéndose salir. Y ahorita pues ya no la puedo dejar salir. Ya ella se va a quedar aquí. Así es que en próximos videos les estaré mostrando. Como sigue ella. Obviamente la ovoscopía. A ver cómo le va con los huevitos que va a incubar. Ojalá que le vaya bien. Y espero que les haya gustado este video. Y nos vemos en uno próximo. Bye. Adiós. Bye. Adiós. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.